Somos la voz de Dios, de una actividad, la emisora católica, del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor, tú que recompensas al justo y perdonas al pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros, para que la humilde confesión de nuestras faltas nos obtenga tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, atentos a las lecturas de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché. En el día de la salvación te auxilé. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y el poniente, y aquellos otros de la tierra de Zenín. Griten de alegría, cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones el sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba a padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y le da vida, así también el hijo le da vida a quien él quiere dársela. El padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo tampoco honra al padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado el hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Primeramente agradecer las oraciones de todos ustedes en los campos, en los barrios por haber rezado por los sacerdotes en estas tres semanas de retiro. A mí me correspondió con el arzobispo metropolitano de Mérida, Monseñor Elisandro Terán. Bellísimos. Fue una actualización teológica para todos los que estábamos allí y una reflexión espiritual para vivir y reanimar nuestro sacerdocio. Gracias por orar por los sacerdotes. La palabra de hoy, al igual que todos estos días, en sintonía con el domingo del Etare, es para alegrar nuestra alma. Alegrar nuestra alma porque las promesas de Dios se cumplen. Jesús cumple las promesas del Padre. Esta primera lectura del profeta Isaías, capítulo 49, nos muestra toda la grandeza de Dios, todas las promesas de Dios que se cumplen en su pueblo. Cuando un pueblo cree bendiciones, sobre todo en tiempo de misericordia. El tiempo del Señor es tiempo de misericordia. No es tiempo de inquisición. No es tiempo de condenación. La cuaresma es tiempo de misericordia. Encontrarnos con la ternura del amor de Dios. Esa es la cuaresma. Esta parte tan hermosa que dice la primera lectura, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? No. Y dice la palabra, aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Qué amor tan grande nos tiene Dios. Pero qué amor el que no le tenemos nosotros a Dios. Y lo vemos en este evangelio. La voz de Dios, la voz del Padre, la voz del Padre, la voz del Padre. Escuchen la voz del Padre en el Hijo. Dice que los muertos oirán su voz y saldrán del sepulcro. Pero hoy, la pregunta grande es, ¿a ustedes les gusta escuchar la voz de Dios? A la mayoría no. Nos gusta escuchar hablar a cualquier presidente, a los políticos. Nos gusta escuchar hablar a Cristiano Ronaldo, a Messi o a Neymar. Nos gusta escuchar hablar a cualquier artista famoso. Pero, ¿no te das cuenta que muchas veces cambias de emisora porque te salen hablando de Dios? ¿Cómo voy a reconocer la voz de Dios cuando muera? Si nunca la he escuchado. Nunca la he escuchado. Chema a Israel, escucha a Israel. ¿Y qué gran promesa? Si escuchan la voz de Dios, irán con Él, resucitarán. Y ahí se da la voluntad del Padre. El primero que escucha la voz de Dios es Cristo, es María, son los santos. Nosotros tenemos que escuchar la voz para obedecerla. Pero una obediencia bonita, no como la entendemos en el mundo. Sumisos, no, no, eso no lo quiere Dios. Una obediencia de que yo me dé cuenta que lo que me ofrece el Señor sí vale la pena, pero ¿cómo vamos a obedecer al Padre Dios en el Hijo a quien no vemos, si no le obedecemos a papá y a mamá, a quien sí vemos? Pues ahí comienza la obediencia. Yo aprendí de pequeño, el que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. Y del anterior obispo, una frase famosa que ayer se la enseñaba en la Universidad de los Policías a los Policías es hay que obedecer para aprender a mandar. Hay que obedecer para aprender a mandar. Los malcriados nunca sabrán mandar. Pero somos muy desobedientes a la voz de Dios, no al aborto. ¡Ay, Francia se llena la boca porque aprobó el aborto! Esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios va en torno al nuevo yo, a la nueva creación, a la civilización del amor, donde todos nos entendamos, nos comprendamos, nos ayudemos y la vida reine. Y la vida reine. Imagínense si esa ley la hubieran aprobado décadas atrás, muchos de ustedes no existieran. No existieran. Y después, ¿por qué vienen? Por la eutanasia. No nos importan los viejos, vamos a suicidar, vamos a matarlos, a liquidarlos. Para no pagarles pensión, para no darles medicina, para desocupar los hospitales. Eutanasia. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del mundo. Y hay quienes buscan mundanizar la palabra de Dios a sus intereses. Por eso hay que estar con el ojo abierto y el oído en discernimiento. No todo lo que digan por ahí viene de Dios. Pero para poder escuchar la voz de Dios, tengo que acercarme a Él. Tengo que acercarme a Él. Pues qué grandes promesas las que nos ofrece hoy esta palabra, sobre todo en el Salmo, cuando dice, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. A veces, nosotros somos los que buscamos alejarnos de Dios. Pero Dios, uso la palabra no en el sentido malo de ella, Dios es el pegoste de nuestra vida. Dios se pega a nosotros. Dios se pega. Mientras más usted se quiera alejar, más se le pega a Dios. Dios porque nos ama, porque no nos quiere en peligro. La voz de Dios no es para asustarnos. La voz de Dios no es para juzgarnos. La voz de Dios no es para condenarnos. Fíjese esto que dice Cristo tan bonito al final. Según lo que oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué bonito esta clase de Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que nosotros, en esta cuaresma, ya tan cercanos a la Pascua, procuremos escuchar la voz de Dios. Oremos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Jerusalén, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda la tierra, en Tierra Santa y en Venezuela, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las intenciones que ponemos en el corazón de San José para que interceda, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los sacerdotes difuntos, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Adeyano Roa, Monseñor Everto Ruiz, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Reymundo Pernilla, Monseñor Vicente Rivera, Monseñor Edgar Roa, Monseñor Everto Ruiz, el Padre José Gregorio Melo Sánchez, el Padre José Gregorio Zambrano, el Padre Darwin Zambrano Gámez, el Padre Jesús Manuel Rondón Molina, el Padre Luis Chacón, el Padre Estefan Jarni, el Padre Monseñor Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, roguemos al Señor. Por todos los fieles difuntos, especialmente las almas más olvidadas, y también por Nubia Omaña, por Inidia de Arroa Sierra, en el séptimo día de novenario, roguemos al Señor. Atiende, Padre, las súplicas que te dirigimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Pueden sentarse, presentamos el pan y el vino. Eso que te doy es vino y pan, Señor. Eso que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, póla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cámbia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor. Renuévame. Límpiame y sálvame. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para la base de su gloria y de su nombre para nuestro bien y el de todas que el poder de este sacrificio elimine en nosotros las consecuencias del pecado y nos haga crecer en santidad de vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nuestras penitencias voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Dios del universo y la tierra de tu gloria. Hey, la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre! Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestros obispos Mario y Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado hoy en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, Reina del Amor, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse la paz. Cordero de Dios, tú que quitarás el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitarás el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitarás el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, invitados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él, por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Él me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿y qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, con tu ardor, te puedo ayudar. aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, con tu ardor, te puedo ayudar. Jesús. Jesús. Gracias, Señor, gracias, 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 San José, gracias, gracias, oremos, no permita, Señor, que el sacramento que hemos recibido vaya a ser motivo de condenación, pues tu providencia lo ha instituido para salvación nuestra, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Regálenme su bendición. La Santa Misa acaba de terminar en este altar, ahora comienza en sus vidas, podemos irnos en paz. De corazón te doy las gracias, Dios, eternamente gratitud tendré, como he de pagarte, Dios, tanto bien que me has hecho, y gracias, Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.